Tengo un billete para huir de aquí Para el camino un whisky inglés Hay montañas y ríos que te causarán suspiros Si es contigo con quien yo lo quiero ver Y si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi voz y perderías la razón Me extrañarías si me voy Y si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel Me extrañarías sin querer Me extrañaría si me voy Tengo un billete para no volver Un par de historias que contar Y si tú quieres puedes ser mi compañía Te prometo no escribir ningún final Y si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría por mi piel Me extrañaría sin querer Me extrañaría si me voy Y si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría por mi voz Y perderías la razón Me extrañaría si me voy Tengo un billete para huir de aquí Para el camino un whisky inglés Y hay montañas y ríos Que te causarán suspirosis Contigo con quien yo lo quiero ver Y si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría sin querer Me extrañaría si me voy Y si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañarías por mi voz y perderías la razón Me extrañarías si me voy, y si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy, me extrañarías por mi piel Me extrañarías sin querer, oh, me extrañarías si me voy Muchas gracias Gracias